Ok, en el video anterior les estaba diciendo que esta es una forma más robusta que la que habíamos hecho siempre. Después, si alguien tiene curiosidad me puede preguntar y en los comentarios les respondo. Habíamos, en los otros casos, habíamos creado el croque en esta cara. Esta vez lo hemos creado en el plano XY, que es el plano este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ocultar esta extrusión y me voy a quedar solamente con el croquis. Esto que está acá es para ver el croquis desde, digamos, desde una perpendicular al plano del croquis. Entonces, fíjense lo que tenemos acá, lo que tenemos allí es, el, vamos a colocarlo aquí, el, como se llama esto, el objeto que hemos creado aquí. Y ahora, sobre esto voy a crear el agujero. Entonces, me vengo para acá, otra vez desde aquí, y le voy a crear sobre este eje, el eje X, voy a crear un agujero de 5 milímetros de diámetro, de radio, perdón. Y lo voy a dejar del centro, o del origen, lo voy a dejar una cantidad igual a 40 milímetros. Aquí puedo seleccionar esto y seleccionar esto, y le digo que esa distancia sea 40 milímetros. Vamos a hacerlo solamente así, fíjense que si yo selecciono solamente uno, y le doy acá, me va a dar la distancia que hay desde el punto que seleccioné hasta el, en este caso hasta el eje Y. Que, bueno, que como el punto está sobre el eje X, bueno, va a ser la distancia que hay desde el punto hasta el origen. Y aquí le vamos a dar 40, 40 milímetros, y ya lo tenemos. Entonces, aquí cerramos, está completamente restringido nuestro croquis, que es lo que es recomendable siempre, aunque acá estamos saltándonos esa sugerencia, esa regla. Cerramos, y ahora, si nos damos cuenta, el croquis está en el plano XY, y la extrusión, la placa, está también en el plano XY, pero la dirección de la extrusión es hacia la parte positiva del eje X. Del eje Z, pero, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a hacer, voy a mantener esto acá, y voy a hacer un vaciado. Pero fíjense que ahora la dirección del vaciado tiene que ser en la dirección del eje Z. Si yo, por defecto, digo que haga el vaciado, la dirección del vaciado va a ser hacia, en este caso, lo que se ve aquí como que estuviera hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Le voy a decir que haga el vaciado, selecciono el croquis, ya sabemos cuál es el croquis ese que está allí, vamos a colocar esto para acá, así, para verlo un poco, y ahora le digo que haga el vaciado. Y le voy a decir aquí, a través de todo, pero ahora si nos damos cuenta, si nos acercamos, no hizo nada, por lo que le estoy diciendo, porque esto iba a ser el vaciado en la dirección de menos Z. Y el cuerpo está repartido, está distribuido en la dirección de Z. Entonces, aquí le decimos que he invertido, ¿sí? Y ahí tenemos el vaciado que queremos. Vamos a colocarlo acá, y ahí tenemos el vaciado que queremos. Y le damos OK. Bueno, ya tenemos la primera parte, que es lo que nos va a servir para hacer el patrón lineal. Bueno, vamos a darle aquí, seleccionamos, y si intentamos hacerlo, como le estoy diciendo, creando, ya porque ya hemos identificado un patrón lineal, para acá, que luego, a partir de ese patrón lineal, identificamos un patrón polar. Vamos a ver qué pasa cuando intentamos hacerlo así. Le voy a dar acá. De todas maneras, por si acaso, vamos a recordar que lo que queremos crear, es lo que queremos crear, es esto lo que queremos crear. ¿Está bien? Entonces, vengo para acá, y le voy a dar aquí, patrón lineal. Patrón lineal, y ya creo 2, ya creo que tenía 4, y la distancia que le había colocado en el otro, en el ejemplo, era de 150. Ahí tenemos. Y aquí le doy OK. Entonces, alguien puede decir, bueno, ahora voy a hacer, a partir de ese patrón lineal, voy a hacer un patrón polar. Y vamos a ver qué pasa. Cuando le doy acá, patrón polar, ¡pum! Tenemos un problema. Porque dice que solamente las características aditivas o subtractivas se pueden transformar. Igual, si hubiéramos hecho en el otro orden, también me queda distinto. Vamos a seguir esto en el siguiente video, y con la invitación a que se suscriban a los canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan y a que le den a la campanita. Saludos. Saludos. ¡Gracias!